Una persona indispensable para el fútbol menor de Guarena. Manito para mí es una persona valorable, una persona que nos ha dado mucha enseñanza, un padre. Bueno, Manito para mí es una persona sensacional, estupenda, una persona de respetar, una persona apaciguada hacia los niños, con gran amor, con gran talento de educar y enseñar y sacar frutos independientemente que venga de clase media a clase alta. Manito ha sido una persona muy especial, se me ha conocido aquí desde mi llegada aquí en Venezuela, he trabajado con él en fútbol y nos hemos compenetrado mucho, tanto en el trabajo futbolístico como en lo tradicional. Manito es para mí como un papá, gracias a él soy parte de lo que soy ahorita y le doy muchísima ganas. Para mí Manito es un formador. El protagonista hoy es Javier Rivas, él es una persona que ha sido ejemplo para muchas personas en Guarena, sobre todo para los niños, es una persona que ama a los niños y yo personalmente soy su amigo. Javier Rivas, Javier Rivas, Javier Rivas Olorzano, tengo 46 años, nací en el estado de Mérida, muy llamo a mi familia por cuestiones sociales y en busca de una nueva vida, un nuevo proyecto, decidieron trasladarse desde el estado de Mérida a la ciudad de Guarena, el estado de Miranda. Me considero un entrenador social, nacido de este ímpetu de los merideños, ese amor que todos los merideños tienen por el fútbol y que vemos que el fútbol es una alternativa social para cualquier ser humano y cualquier parte del mundo. El amor, el amor a los niños, siempre ha sido muy dedicado a los niños y a su trabajo. El amor, el amor a los niños, siempre ha sido muy dedicados a todos, pero son directos a tuculus, en la jamón, ambitious, transformaturno, extin la inconstancia, la dedicación y sobre todo la sencillez, trabajar con humildad y tratar independientemente de su condición, a todas las personas por igual, que somos seres humanos, es muy importante, muy importante tratar siempre a la persona como un ser humano y tener esa empatía hacia lo demás, saberlo ubicarlo en el lugar del otro. La enseñanza más grande que me ha dado manito, bueno, la enseñanza más grande que me ha dado manito ha sido esto, enseñarme a ser un gran futbolista y de ser un gran futbolista me enseñó valorar a cada uno de estos niños, de estos jóvenes, cómo enseñar a estas personas, como esta chica que tengo actualmente, gracias a la enseñanza que manito me dio, para que ella algún día también aprenda a enseñar a otras personas. Sí lo he hecho, he tratado en lo humilde posible de ir trabajando en función de que los jóvenes que llegan a nuestra escuela, el Guarena Fútbol Club, el grupo que yo he confirmado, salgan no solamente futbolistas, sino personas, y que pasen un momento agradable, un momento chévere, sin presión. Yo siempre he comparado lo que yo hago dentro del fútbol, y esa película salió mucho más después que yo estaba trabajando en el fútbol. Yo inconscientemente lo hacía, porque siempre que llega un niño a mi equipo, yo trato de que él se divierta. La hora, hora y media que él pasa entrenamiento, o el tiempo que él pasa jugando. Y luego yo vi esta película que se llama La vida es bella, donde creo que ustedes saben que el trama se enfoca en que la segunda guerra mundial, el padre de un niño que cayó prisionero por los alemanes nazis, el niño estuvo prisionero y nunca llegó a saber que estuvo prisionero, porque su padre se encargó de que a él le pareciera un juego. Y yo considero que los niños, cuando van a cualquier actividad recreativa, los entrenadores deben tratar de hacerlo, sobre todo en la enseñanza del fútbol, porque un niño a la edad de 5, 6, 7 años, 8, 9, 10, 11, 12 años, son jóvenes que lo que quieren es recrearse, son niños. Con ese don y esa forma que él tiene para trabajar en la tierra con los niños y los adolescentes, especialmente en Guarena, yo poco he conocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!